Comento sin darme cuenta Y luego con una obsesión Tenía que eliminarlo Al terminar la reunión Nos miramos frente a hacer Esperando la ocasión Un esmuirón Y en su copa el arsélico cayó En su popa el arsélico cayó Y en su copa el arsélico cayó La arrastré por el pasillo, misteriosa flor de piel Le llené a la chimenea y allí le carbonicé Comenzó la temporada, un crucero de llámenes Que le heo, me esperaba y no podía estar con él Oh, oh, y le dije a Dios Oh, oh, y no me respondió Oh, oh, y le dije a Dios Oh, oh, y no me respondió Oh, oh, y no me respondió Oh, 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 y no me respondió Ay, que mujeres cruzan en el espacio exterior En la NASA no se ven que a ver En la tía rueda el pescojo ¡Ay, qué mujeres muchas en el espacio exterior! 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 ¡Ay, qué mujeres muchas en el espacio exterior!